¿Qué pasa con los salvadoreños migrantes? ¿Qué pasa con los salvadoreños migrantes? Los migrantes que están en estos centros les habían manifestado que estaban tomando agua de tanques de servicio, que había mucho hacinamiento, que no había tratamiento para algunas personas en situación difícil. Y las imágenes que han salido a la luz también reflejan un poco de la situación que está pasando. Inicialmente también hablábamos las semanas anteriores de la preocupación de la situación que tienen que padecer nuestros compatriotas en el tránsito hacia Estados Unidos y de cómo se están tomando otras medidas por parte de los países de la ruta del migrante, como en este caso México. Y entiendo que en estos días también Guatemala ha hecho anuncios acerca de nuevas acciones que estará implementando de cara al tema de la migración. En este contexto que ustedes nos han facilitado los medios de comunicación, a nosotros como grupo parlamentario nos preocupa mucho la situación de nuestros compatriotas y queremos escuchar los planes y programas que pueda tener el actual gobierno a través de la Cancillería de la República y que vengan a la Comisión de Relaciones Exteriores a compartirnos esos planes y programas que tengan implementados en este nuevo contexto. Nosotros como grupo parlamentario siempre hemos visto el tema de la migración desde una óptica de madurez política y hemos estado claros siempre que los flujos migratorios han existido desde siempre, habría que decir, desde siempre, pero han tenido repuntes en ciertos momentos y los contextos van cambiando y el abordaje que el abordaje que los países de la ruta de tránsito hacen cada día se va volviendo más complejo y tenemos mucho interés en que este tema lo podamos abordar como un tema de país. Lo hemos dicho y aprovechamos reiterarlo, pero para eso necesitamos escuchar el planteamiento que nos pueda hacer quien tiene en este momento la principal información y la responsabilidad o la designación por parte del presidente de poder tomar cartas en el asunto. Así es que en ese sentido, como grupo parlamentario tenemos interés de escuchar a la Canciller y por eso estamos presentando, estaremos presentando con modificación esta pieza y lo hacemos con modificación por la premura del momento y por la situación difícil que se ha incrementado en los últimos días. Vamos a solicitar una modificación para que pueda acompañarnos en la comisión lo más pronto posible y a partir de ahí poder delinear un camino conjunto siempre en el afán de hacer de este tema un abordaje de un tema de país.